Esto vale para ponerse a los jabalices que no se metan a los bancales. Esto es para colocarlo en los árboles, a las moscas, para que se metan las moscas con los baricos que hay que hacer. Se utiliza para ponérselo a la tomatera cuando son pequeñas, para que no les caigan las manos. Para regar las macetas. Se van a poner en el portal para que los perros y gatos no se lleven ni idea del portal de la casa.